Bueno, yo soy Giraldo Jesús Martín Martín, soy investigador de la acción experimental de la Universidad de Matanza y soy miembro de la sesión agraria de la Pesca de la Academia de Ciencias de Cuba. Bueno, el turismo agrotológico es una de las alternativas que nosotros estamos proponiendo para buscar soluciones de contribuir con la transformación de los sistemas alimentarios locales, sobre todo, la transformación de los sistemas productivos de nuestras pincas y del medio rural cubano en Jerónimo, pincas y comunidades rurales. Esto lo vemos porque realmente Cuba tiene un potencial grande por su naturaleza, por la calidad humana de la persona, por su preparación educacional y realmente el turismo, el turismo tanto nacional como internacional puede usar esa vía como una vía que le va a aportar conocimiento, riqueza, desarrollar y también conocimiento, conocimiento sobre ese medio que es tan importante. Ahora, en la dinámica de la transición energética del país en la que estamos abogados, ¿qué importancia tú le ves al desarrollo de esta vía? Yo pienso que es muy importante porque, por ejemplo, un escenario donde se practica el turismo agroecológico es un escenario que debe tener, por lógica, aplicación de la fuente de renovables de energía. Y además, ese escenario donde reciba turistas va a tener posibilidad de captar un financiamiento que lo va a poder reinvertir en el desarrollo de esa fuente de renovables de energía. Entonces, a mí me parece que puede ser muy provechoso siempre y cuando también se logren encadenamientos de fincas, de escenarios para este tipo de turismo a escala local, en los cuales, vinculado con las comunidades rurales, se pueda tratar un servicio muy superior desde el punto de vista de calidad ambiental, al servicio que puede recibir un turista en un hotel pleno de sol y playa, un hotel cualquiera destinado a lo que es la actividad comercial de turismo. Ahora, en la cultura local de la agroecología, ¿qué implica esto en términos de conocimiento, en términos de preparación, en estos términos? Bueno, realmente la agroecología está como un proceso en el país, en marcha, desde hace varios años y, por supuesto, requiere todavía de mucha creación de capacidades, mucha enseñanza a nivel de los escenarios productivos, a nivel de las comunidades rurales. La gente tiene que aprender a vivir en armonía con el medio ambiente. La gente no puede vivir destruyendo el medio ambiente. Hoy por hoy, por ejemplo, uno de los principales problemas que hay en nuestras comunidades es el tema, por ejemplo, el tratamiento residual de las comunidades, el sistema de abasto de agua de las comunidades, el sistema de alumbrado energético de nuestras comunidades. Todo eso pudiera hacerse a través de fuentes renovables y todo eso se pudiera hacer aplicando prácticas y principios que vayan a depender del respeto y el cuidado a los ambientes naturales que existen incluso a recuperar muchos que están degradados. Entonces, a mí me parece que el turismo puede tener un rol muy importante en ese campo que estamos buscando de reconvertir nuestros sistemas alimentarios y también las fuentes de energía necesarias para la vida.